¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Mikkel Como pueden ver hoy estamos con un nuevo video de Grainy en Grandpa House Es que un juego que he visto acá a muchos les guste Justamente en el anterior video de este juego Nos hemos pasado el juego con el final del coche Pero ahora he decidido explorar un poquito más Y nos sacamos el juego en el final de la puerta Así que ve dejando ya tu like, tu suscripción y tu compartida Que conozco me hagas un montón en especial Suscribiéndote y compartiéndole Ya que así me ayudas a mí para que seamos la familia de Mikkelsa más grande Y con tus likes me demuestras que te gusta que juegue este juego Y si veo que tiene muchos likes yo solo seguiré subiendo al canal Así que espero que lo disfrutes Ya dejamos la introducción y vamos con el video Vale ok, entonces ya estamos aquí dentro de la pestaña de Grainy y Grandpa Como objetivo de hoy lo vamos a poner en fácil Porque literalmente ya nos hemos pasado un final del capítulo 1 Y ahora nos vamos a pasar el final de la puerta Esto lo estoy repitiendo para la gente que está entrando en directo Un saludo gente, gracias por pasarse por mi directo Vale ok, aquí dice Grainy arrastrándotelo a la guardería Te reeducaremos Loco Ahora nos escaparás Ahora no escaparás de nosotros Ahora no escaparás ¿Eso quiere decir que intenté escapar una vez? Hmm, noticias interesantes Venga, capítulo número 1 Entremos Loco Vale Vamos a empezar primero desbloqueando estas cosas Llave número 1 Perfecto Lo tengo en modo fácil Porque así seguramente va a ser mucho más fácil para mí Venga A ver, si mal no recuerdo Necesitamos un montón de objetos Pero voy a intentar hacer la 360 Ya saben la estrategia que siempre uso Vamos a porchar que la viejita está aquí Para que nos siga Vení viejita Vení, 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 vení Vení, 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 vení Venga buenardo Vale, ok Ya saben esta mecánica Es como en plan súper simple Súper sencilla Vamos a agarrar la primera herramienta Que es el martillo malévolo Vamos a romper esto La estrategia que estoy usando ahorita Primero es dejar esa cosa ahí Hasta que venga, venga buenardo Vamos a aprovechar que estos dos viejorros Nos van a seguir Les vamos a hacer la 360 en esta parte Y luego seguiremos escapando ¿Dónde está? Ahí está la gran Venga buenardo Vamos a hacer la 360 Este es un truco, loco No, no, no Me van a encerrar Me van a encerrar Ahí Vale, ok Pude escapar de ellos Lo que es que sinceramente Si hubiera estado en un modo normal O otro modo No lo hubiera contado No lo hubiera pasado para contarlo Vale, por favor Vayan dándome consejos Para que pueda pasarme el juego Y sacar el final de la puerta Que del auto ya no los hemos pasado Creo que esto ya no lo necesito ¿Cierto? Yo creo que no Pero lo voy a dejar aquí Aquí lo voy a dejar en plan Por si acaso Por si lo voy a necesitar Más adelante Me voy a llevar esto Me voy a llevar las partes del arma Para que lo vaya armando Más adelante Buenardo Luego el chat Miki tú puedes pasarte el sillo Creo que sí Y al final del carro Pues ya me lo he pasado En el video del día de hoy Ven que que hay más armas Me lo voy a llevar todo Es que me lo llevo todo Es que me lo llevo todo Nadie me sigue Lo que estaba siguiéndome Ay, qué miedo Imagínense Que si no hubiera volteado La señora me hubiera jalado las patas La señora Me hubiera jalado las patas Vale, a ver Una vez que ya tenemos esto Creo que lo correcto ahora sería Ir a buscar la pata de cabra Completando el modo fantasma De Granny Grandpa En House Escape Pasarme este juego En modo fantasma Creo que no sería Pues lo más genial Pues porque Creo que la emoción Es que me vean pasándolo Aquí con los tipos Matándome Yo creo que si solamente Hubiera hecho una guía Ahí valdría la pena Pero creo que exactamente No subiría un modo fantasma Pues porque Es aburrido Sinceramente Es aburrido Yo creo que esta es la emoción Que el tipazo te siga Viniendo y te diga Vení guacho Te voy a meter este martillo En el tercer Y yo digo No No me va a tocar mi colita Vale ok Me han dicho que tengo que buscar Entonces en plan Un serrucho Vamos a buscar entonces Ese serrucho ¿Dónde está? ¿Dónde está la viejita? Vale Abrechemos que la vieja Debe estar no sé Por ahí Lavando platos Preparando un pastel Yo que sé De que se debe estar haciendo Vamos a abrir esta puerta Y vamos a liberar esta parte Que no sé si lo vamos a utilizar Yo digo que si lo podemos utilizar Mi versión es el Evil Noon 2 Aún no salió Aún sigue en desarrollo El Evil Noon 2 Así que pues No No hay tantas esperanzas En eso Me voy a llevar esto Loco 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 No Ay mis patas No la he visto No la he visto Tengo todos los objetos Puesitos en su lugar ¿Dónde está? ¿Dónde está el El palo? ¿Dónde me lo he dejado? Creo que me lo he dejado aquí ¿Cierto? Ah venga Perfecto Ahí está Debo el chat Necesito encontrar la llave inglesa Para quitar los tornillos Venga Buena Vamos a buscar entonces La llave inglesa Loco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vale Me voy a quedar aquí Hasta que la vieja pues Deje de molestarme un poquito Venga No sabrá cómo hacerlo Cómo les voy a esquipar Vale Tengo un plan No sé si va a funcionar Yo digo que no Porque sinceramente Tengo tan mala suerte en esta vida Que no me va a funcionar Pero bueno Venga Lo primero Lo primero que vamos a hacer Es que los dos viejos Vengan aquí Le vamos a hacer la trascenta Nos vamos a meter en el agujero Y empezaremos a buscar Más objetos Para poder huir de este lugar Venga Bernardo Están los dos ahí Literal Están los dos en colita Están los dos en colita Vengan 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 Síganme mi cola Vale Ok Ya están Despistadísimos Un montón Vale Pregunta Podemos ir tanto a la derecha Pero no nos conviene ahora Así que yo digo que Nos escondamos aquí En este agujero Aquí En este agujero Venga Nice El viejo Está ahí Vale Vamos Ahí está Ahí está Ahí está El viejo 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 Venga Bernardo Lo hemos robado Ahora Ya me ha visto Las cámaras Me han visto Ahí está La vieja Arriba No Me han hecho La trampa Me han hecho La trampa Me querían agarrar Es que Vieron 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 Si hubiera ido ahí La vieja Me hubiera agarrado Y el viejo También Pero no pasa nada No pasa Nada No pasa nada No pasa nada Yo soy un crack Y ya Ya me estoy aprendiendo Este juego Ya cada vez Cada día Le estoy agarrando Más la maña Creo que esto No lo necesito más Lo voy a dejar aquí Por favor No se olviden El cerrucho Lo estamos dejando Aquí en el garaje Yes Oh yes Lo estamos logrando Vale Hemos podido escapar Evadir a los ancianos Estos de una manera Súper epicardia Súper epicardia A ver Vamos a ver si podemos completar esto Ponemos Venga Punto 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 Para Mikel Vale Ahora tendremos que encontrar El acceso A esa zona Que por aquí Si mal no recuerdo Está la llave verde Busquemos Busquemos Venga Bueno Aquí está Que cool Oh yes Tenemos la llave verde Vale Quiero que cada vez Que me paso este juego Se vuelve mucho más fácil Estoy aquí Viejitos Estoy aquí Abuelitos ¿Me preparan Un pancito con té? Muchas gracias Venga Vamos entonces ahora Al piso de arriba Y hay que tener cuidado Que los abuelos Del mal No me jalen las patas Que no me jalen las patas Por ahora estoy bien Voy a dejar esto aquí Vamos a activar Esta cosa Oh yes Me voy a llevar esto también Tenemos suficiente munición Vale Pregunta chat ¿Qué podemos Recolectar ahora? Ya tenemos el taser El plan es hacer dormir A estos dos personajes Y empezar a buscar objetos Perfecto Primero voy a hacer dormir A la vieja Aquí arriba Hola abuelita A mi mir Venga Ya fue una Me faltaría Al abuelo Abuelito 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 ¿Dónde estás? Ven por favor Te quiero dar un regalo Abuelito Toma tu medicina Y a mi mir Vale Chicos Dígame Vamos a empezar a investigar aquí A ver qué podemos robarnos Venga Destornillador Han dicho He leído por ahí Que necesito una llave roja ¿Dónde hay una llave roja? Venga Buenardo Llave roja Esta llave roja Solo se usa una vez ¿Verdad? Pregunto en el chat ¿Solo se usa una vez? A ver Venga Perfecto Esto lo voy a necesitar Ahora vamos a buscar Por aquí El objeto que necesitamos Quiero aprovechar Que los viejos Estén dormidos Para poder Encontrar la mayor cantidad De objetos posibles Preguntas que nunca Entendrán Aquí está el hacha Loco Yo no lo había visto Lo rompo Lo rompo Vale Loco Se despertó la vieja 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 Venga Voy a dejar esto aquí Y me lo llevo esto Loco Antes que despierte Grampa Voy a tratar Agarrar esto Que venga Que venga Que venga A mi mir Ahora me da miedo Grampa sé que se va a levantar En cualquier minuto Voy a dejar esto Sabía que se levantara En cualquier minuto Abuelito A mi mir Toma su medicina Venga Ya lo tenemos casi todo Aquí si mal no recuerdo Hay un Aquí está Miren lo que bonito El coso este Que no recuerdo Cómo se llama Venga Me han dicho que esto Lo necesito afuera Así que lo voy a dejar Aquí Aquí lo voy a dejar También necesito Una especie de cortacables ¿Cierto? Especie de cortacables Eso me lo voy a llevar también ¿Por qué no es el cortacables? Aquí está Ya me había asustado Sinceramente Y me había asustado Dije No puede ser El juego se bullo Venga Voy a ir a por la palanca Antes de que despertan los viejos Así que voy rápido Aunque creo que recién los he dormido Así que no es probable Que despertan rápido Pero por si las moscas Yo voy Nardo Abrimos esto Qué bonito Me agrada esto Venga Ahora ¿Cómo decir? ¿Tenemos que venir por acá? Creo yo que sí Hola ¿Cómo están? Ahí alguien aquí Ah Ok Este que me has cerrado ¿Qué locos es una especie de laberinto? ¿O qué cosa? ¿Esto es un laberinto? ¿O qué cosa? ¿Qué miedo tengo? O sea Vale ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? Venga Buenardo Y ya tenemos acceso A esta zona Oh super nice Venga Ahora creo que el plan Es que el viejorro venga Mírame 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 enciendos Para que sí pueda abrir esta puerta Pa 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 Desbloquear un código Que se me lleve a esa sala Y llegué Literalmente solo he llegado hasta aquí No sé qué más tengo que hacer Loco 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 Venga Ya tenemos la puerta abierta Ya tenemos la puerta abierta Y también tenemos que desbloquear Vale Necesitamos agarrar una llave azul Necesitas una llave inglesa O corta Me he caído chat Me he caído chat Me he caído chat Ah lo quitó Venga Parece que solo se había buggeado Esa cosa Qué bien Qué bien Parece que solo se había buggeado Qué loco Books locos Encontrados En Granny Grandpa Parte 1 Ya tenemos un book Venga Ok ya cortamos esto Tenemos acceso A esta puerta Y aquí Pues ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Blocks Ayúdanme Ayúdame chat Venga A ver por aquí Nice Necesito El El hacha ¿Cierto? El hacha El hacha El hacha El hacha Ya saben chicos Donde ven cajas Es necesario El hacha Así que A por el hacha Pumba Pumba Cool Vale Parece que Grampa Ahí está Ya dije que no iba a venir Pero el tipazo Parece que literalmente Se la suda las reglas Y viene a por mí Me quiere dar un par de osas En la cara Pero no pasa nada Yo soy un crack Yo soy un pro Y voy a venir Loco Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Venga Espero que literalmente Ya pueda Ya pueda Ya pueda Ya pueda Completar esto A ver aquí ¿Qué hay? Lol ¿Qué es esto? El cortapinsas Es el cortapinsas Ay no wey 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a comer Me va a comer Me va a comer El señor Ayuda 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 No wey No wey No Qué buen verga Eso me ha dado Hubiera dejado la cosa aquí ¿Verdad? Aquí papá Lo hubiera dado Y me hubiera alargado Pero no wey Ahora me van a matar Ahora me van a matar No están No están No están No están Ahí está 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 Se están yendo ¿Se van? ¿Se van? ¡Se van! ¡Se fueron! ¡Se fueron! Eso Vayan adentro abuelitos Yo voy a hacer las compras ¿Qué quieren? Un kilo de carne Vale galletitas Y unas cuantas aspirinas Ok Yo lo voy a comprar Pau 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 Hemos sacado El final Y hemos escapado De este lugar ¿A dónde? A la carretera Y vamos a ver Qué está Pasando Uh Ah no Van a venir Buscarme en el coche Loco Que loco Ha estado cool Me ha gustado Es un poco complejo Pero estuvo chido Literalmente Y el bug que nos ha pasado Es como que Pau Me ha vuelto loco Y yo dije Esto no lo voy a lograr Va a ser muy difícil Para mí Me voy a morir Pero al final Hemos podido escapar De Wendy Y de Grandpa Así que Un buen like Por esta Gran Hazaña Hazaña